Yo tengo 44 años y me faltan 18 años para pensionarme. Pobres los pelados, yo no sé si alcanza. ¿Cómo hacemos que los pelados que tienen 20, 25 se van a morir de hambre? Si no adviertan muchachos, se van a morir de hambre. Pelados, en pie de lucha, los veteranos de 40 también luchamos por ustedes. Y yo soy un profesional que nunca tuvo oportunidad. Pero no quiero que mis jóvenes tengan esa falta y carencia de tener un empleo digno. Por eso o luchamos o nos matan. Es que fíjese, Chinoa aquí en Colombia sale a manifestarse en contra de las masacres y cuando llega ya hay otra masacre. Que es hora de que el pueblo se una, de que nos reconozcamos como sujetos políticos, como ciudadanos empoderados e irnos a la constitución política. Y si la constitución política no basa, pues vamos a la carta magna de los derechos humanos. Pero pongámosle freno a esto. O repito, esperemos el turno. Que estamos gobernados por un inepto realmente. Que no entiende el país, que no entiende nuestras necesidades. En este gobierno no va a pasar nada bueno. Solamente espero que no sucedan dos cosas. Como primero, que Medellín vuelva a ser cercano al Orión. Porque estamos en las mismas. Están desapareciendo niñas, están desapareciendo pelados, los policías cada vez están más represivos. Los homicidios colectivos, ese eufemismo era el paso al olvido. No nombrar las cosas como son, es el paso a olvidar. A no querer reconocer nuestra realidad de país. Y como último, que no quiero que vuelva eso de poder volver a la finca. Porque así fue como muchos pelados terminaron recogiendo supuestamente café. Deje de financiar los bancos, que deje de destinar los dineros de la nación para sufrir las deudas de empresas que ya estaban en quiebra y que se pongan la mano en el corazón y denle por la gente que nos puso allá arriba. Por aquí en el centro de Medellín han cerrado un montón de negocios porque no tienen apoyo del gobierno. Y el gobierno va y le da la plata a una empresa que tiene su plata en paraísos fiscales como Panamá. El señor tiene que salir ya mismo de la presidencia porque se robó la presidencia con la niña política. No aplica para él, pero me acuerdo muy bien antes de subir al poder el tipo estaba prometiendo que el que fuera corrupto y que los dineros fueran robados y que no sé qué cuentos y lo que no se cumpliera y entonces que aplique, que aplique. Colombia no tiene presidente. Yo creo que aquí estamos a merced de un partido caudillista, estamos a merced de lo que diga el matarife de su encierro en el ubérrimo, pero además el tema del control de la autoridad militar al presidente se le salió de control. El presidente nunca ha tenido el control de los militares y de esas otras estructuras oscuras que sabemos que obedecen a los intereses del empresariado colombiano y del establecimiento. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas en el sistema de salud, tenemos un déficit en las universidades públicas, tenemos problemas en todas partes y mira, o sea, no tiene sentido lo que está haciendo. No cubre ninguna de las crisis en las que estamos envueltos. Nos espera una lucha muy dura, porque de aquí para allá, con dos años más de duque, las cosas se van a poner difíciles. Nos esperan reformas que vienen tratando de hacer desde hace mucho tiempo, entonces lo que nos viene son tiempos de estar en las calles, de salir a la lucha y de no quedarnos quietos, porque si nos quedamos quietos en estos dos años van a ser desastres este país. Decir que el criminal cometió un error en vez de un crimen hace que la gente lo perdone. Obvio, 1984 también lo dice. Si vos omitís la palabra guerra, la paz solamente será menos paz cuando sea guerra. Compañero Fidel Cruz. ¡Presente, presente! ¡Presente, presente! Compañero Julián Borrego. Yo creo que el gobierno debería ser gobierno, debería dejar de ser subgobierno, debería dejar de ser títere, no solo títere de Álvaro Uribe, sino títere de los sectores mafiosos, más poderosos de este país, que lo colocaron allá, parceiros, porque esos votos que el Ñeña Hernández les compró a Duque, no los compró con la venta del por mayor de empanadas, parceiros. Eso va a punta de coca. Es un chiste. El gobierno de este país es un chiste. Es imposible que se sigan haciendo los de la vista ciega con la cantidad de muertes que están pasando en el país, con el recrudecimiento de la violencia, con el regreso del paramilitarismo, y con la cantidad de problemas de narcotráfico que tenemos en este momento. Es hora de que se pongan los pantalones y se haga frente a lo que está pasando. Yo los apoyo, normal. Si tengo que esperar un momentico, no hay problema. Bien, parece bien. Una protesta. Pues no tenemos derecho a expresarnos. Todos tenemos libre expresión, ¿no? Cada quien opina diferente. Y no, pues todo queda por un bien. En este país cada día hay más artimañas para meternos más, más vueltas. Los medios de comunicación son cómplices. Mientras nosotros estamos luchando por el no olvido, dan enfoques mediáticos innecesarios. Y a nosotros nos dejan la banca esperando a que nos den la salud con médicos que no tienen ni siquiera salud, porque ellos también están contaminados de COVID, porque no tienen las mascarillas apropiadas, porque no tienen los implementos apropiados, porque trabajan cuatro meses y no les pagan, como me pasó a mí, que me dejaron en la quiebra. Yo soy médico. La pandemia no ha terminado de pasar, pero aquí lo que ya definitivamente no vamos a dejar pasar es la indignación y la necesidad de reivindicar aquí en la calle que la vida la vamos a poner por encima de cualquier cosa que se haya establecido en este país. Quizás el mensaje que quieren mandar es que nos asustemos, que tengamos miedo, pero yo pienso que ya hay muchos hermanos caídos, ya hay muchos sacrificados. De todos los bandos, de todos los colores, todos son hermanos, todos somos colombianos, todos somos seres humanos. Tenemos que empoderarnos, tenemos que salir adelante, tenemos que dejar los miedos o simplemente esperar el turno. Decidamos. Los medios reales los hacemos acá, las personas, comunicándose entre nosotros. RCN, Caracol, las grandes prensas del colombiano. ¿A qué medio le conviene decir la verdad en este país cuando ellos mismos se benefician directamente de todo lo que está pasando en este país? Entonces, claramente los medios de comunicación realmente nos desinforman. La manipulación no la pueden hacer sin sus grandes medios de desinformación. No son medios de información. Los medios de información son estos. Estos, los alternativos. Nosotros los estudiantes, nosotros los estudiantes de comunicación o de cualquier otra profesión, ya tenemos la tecnología. A través de esto podemos hacer periodismo ciudadano independiente. Nadie nos tiene que avalar para eso. Ninguna organización nos tiene que dar créditos para eso. Los créditos nos los ganamos nosotros mismos, los ciudadanos. ¿Cómo? Con valentía y con poder, con gallardía, con honestidad, con transparencia saldremos adelante. Una producción de Cofradía para el Cambio. ¡Gracias!